¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Una llave. De algo. A ver, cuidado que por aquí ya hay guardias, ¿eh? Vale. Aquí nuestro francopirador. No va a venir de Perla. Marca, 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 marca. Eso es. ¡Uf! Hay un montón de enemigos, ¿eh? Tiene algo que decirte, Thalía. A ver. ¿Tienes algo que decirme, Thalía? No te suene impugniente en el caso. Aquí me parece que poco sigilo va a haber, ¿eh? Aquí en cuanto disparemos a uno... Y ahora tenemos patas arriba montadas. ¡Uf! No me ha visto por los pelos. Cuidado. Agáchate. No me ha visto por los pelos. ¡Mira! Hay alguien ahí que me está viendo, pero yo no sé quién es. Ese no creo que sea. Es ese otro, vale. El de las fuerzas especiales. Si el de las fuerzas especiales está más adelantado, a este a lo mejor le podemos tomar. A ver, viene el médico. Vale. Vamos a quitarle una ojentuza que sobra. Toma, naranjo. ¡Tenemos que correr! ¡Talía! ¡Está bien, está bien! ¡Nién está disparando! ¡Atéxico! ¡Si alguien se encarga de los terroristas! Vale. ¡A ver! ¡De carajo! ¡Joder! ¡Están muertos los terroristas! ¡Los terroristas están muy vivos! ¡Están muy vivos! ¡Venga, cómo ves! ¿Pasó el peligro? ¡Quiero un informe ahora! Sí, ahora mismito te lo vamos a dar el informe. En persona. Verás qué informe más guapo te vamos a dar. ¡Te va a encantar! ¡A salvo! ¡Coño! ¡Ay, no! ¡No dispáres, no! ¡Solo soy un científico! ¡Todos afuera! ¡Muévanse! ¡Graba esto! ¡Hola, verdaderos llaranos! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un programa especial para ustedes. La maldita María Marquesa, ministra de Cultura, la puta personal del tío Antón y directora de la Academia de los Verdaderos Llaranos. ¡Qué multifacética! ¿No? ¿Dónde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien? Como hicieron conmigo, ¿no, María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! Talia, baja esa arma. No vale la pena. Tú... atacaste mi casa. Pusiste tu basura en mi red. ¿Tienes idea de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía para conseguir esto. ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos llaranos como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones. ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí, carajo! ¡Coño! ¿Aló? ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pues que salía muy gorda. ¿Y dónde está esta gente? Ahora mismo no veo a nadie por aquí. A ver, diario. Vale, imagino que me contactaran ahora por teléfono. Por ahí nada, por aquí. Vale. No están por aquí, ¿eh? Estoy por hecho que este campamento va a sufrir un ataque, pero... Vale, objetos perdidos. Vale, vale, vale. Venga, salto aéreo. Venga, estamos cerca, ¿no? Sí. Clara, María Marquesa está muerta. Sí, la noticia está por todas partes. ¿Qué pasó? No era el plan. Carajo, no sé ni siquiera si había un plan. Mira, tú y Talia son los más buscados por Anton. Cuídense. Mucha gente los necesita, Dani. Aquí tenemos una oportunidad. Dicen que Castillo podría desertar. ¿Quién sabe? Podría rendirse y cedernos el poder. Está soñando, Clara. Carajo, claro que sí. ¡Tali! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Pensé que Radio Libertad lo arreglaría todo. Pero todo está de la mierda. Talia está haciendo cosas raras. No he dormido en días. Nada ha salido bien desde que Paolo se fue. Mi dealer jura que vio a Paolo en el aeropuerto con ese maldito bebé. Dani, no puedes dejar que Paolo se vaya. Es el único que puede alejar a Talia del precipicio, carnal. Incluso fui a buscarlo. Llegué hasta la entrada del aeropuerto y luego, ¡boom! Soldados por todas partes. Me cagué de miedo y corrí. ¿Sabes que no soy bueno con los soldados, Dani? Tienes que traer de regreso a Paolo. Tienes que arreglar las cosas. Tal vez quieras pasar desapercibido, Dani. Hay muchos soldados por ahí. Desde aquí es que no veo nada. Estoy muy, muy lejos. Vale. Vale, tenemos que rescatar a Paolo, ¿no? Ah, por cierto, aquí hay una urna. ¿Dónde está la urna? Está ahí abajo. Vale. Vamos a tirarlos. Para caídas. La urna está... Ah, mira, justo. Voy a caer justo encima de ella. Esta es una... Uno de los coleccionables que hay en el juego. Bueno, ya me he puesto a cogerlo. Pues ya llevaré a las cuantas. Hola. Vale. Veamos, un primer vistazo. Este lugar está lleno de soldados. Deben estar esperando a Paolo. Joder. A ver. Voy a batir primero a todo de allí. Estoy muy lejos. Por eso se ha moscado. ¿Van a tocar la alarma? No toques la alarma, ¿eh? Van a tocar la alarma y se me va a liar, pero bien. A ver si la puedo disparar. Necesito más alcance. Fuera la alarma. Esa alarma ya no se toca. Es muy difícil darles, ¿eh? Mira, un blanco tirador también. Aquí viene todo el mundo. Vamos a movernos. Ay, si tenemos alguno aquí ya. Bueno. No, no voy a permitir que te subas al cochecito. Eso es. Te dije que no iba a permitir que me subiera al cochecito. Increíble, no le doy, ¿eh? Sí, aquí lo mejor es tirar con el francotirador. Venga. Quieta ahí. Mira, vamos a movernos para acá. La he liado porque... Tenía que haber asegurado los disparos. Mira, una cámara. Fuera. A ver. Fuera cámara. ¿Qué pasa? Si le estoy disparando, tío. Vale, ahora sí. Vamos a atacarnos un poquito más. A ver. Soldados quedan esos de ahí. El francotirador me lo tengo que quitar el primero. Uf. Condenado. Ese es el que está herido. Fuera. Francotirador. Quédate quieto. Es que está muy lejos. Ahí está. A ver. Que viene una idiota por aquí. A ver. Quieta. Aquí detrás del árbol. Joder. La tengo al lado y fallo el tiro, macho. Menos mal que tengo a Bumbun ahí. Eso. Muy bien. ¿Por dónde ha entrado Bumbun? Por aquí. Paolo. ¿En qué te metiste? Debo tener cuidado. Aquí viene un helicóptero. No me quedas, tío. Quieto. Quieto. Vamos despacito, que ese, por ejemplo, no sabe que estamos aquí. Venga, fuera. Quieto. El helicóptero me la va a liar. Vamos a entrar. Vale, hay un guardia ahí arriba. Todo correcto. A ver si puedo subir. Es que si subo, el helicóptero me puede ver, pero... Hay un guardia, pero están ahí dentro. ¿Dónde estás, Paolo? Y la munición. Me pide mi muerte. Uh, y este no me ha visto. Tío, con permiso. Me ha visto el avión o el helicóptero, no sé quién ha sido. Ya no valen aquí las medias tintas. Vamos a entrar y la liamos. Porque aquí fuera, entre el avión y el helicóptero... ¿Dónde está Paolo? ¿Dónde está Paolo? ¿Dónde está Paolo? Vale, aquí hay un guardia, pero yo creo que no me ha visto. Mira, munición, munición, bien. El perro está haciendo las suyas, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la guardia? A ver... A ver por aquí, ¿dónde va esto? Vale, lo importante es que me pierdan el resto. Por aquí. No, aquí ya estuve. Por aquí. Esto huele mal. Paolo, ¿dónde estás? Eso digo yo. No quiero salir fuera. al final le voy a tumbar, ¿dónde está el puñetro helicóptero? me lo he tumbado, nos ha esquivado, ha esquivado los disparos, que han denado, bueno pero salga, por lo menos, fuera, tranqui, tranqui, nada, nada, y esto, la puerta, cerrada, no puedo hacer nada, yo voy por ahí, lo único, hay uno montando un tanque, no, es un camión de estos, y tengo un disparo en el martes, el lanzar granadas, a ver como me apaño. Tiene que estar dentro de este rey 4. A ver, a ver. , a ver. , a ver, a ver. Tiene que estar dentro del cuarro, de este rey 4. A ver... . la cámara es aquí, fuera este es el lateral por el que entré por el otro ojalá ya que sube, por aquí aquí es lista de seguridad tiene que estar por aquí a ver, Paolo, ¿dónde demonios estás? una llave no se puede abrir usa la llave mírale, ¿dónde está? ah, no, si esto es el verme me gustaría creer que estás aquí para ver a tu querido amigo Bembe pero ambos sabemos que buscas a Paolo ¿dónde está? se supone que está en un vuelo a Miami en primera clase pero lo traicionaste no, no, no esta fue una de esas raras sorpresas de la vida los soldados me estaban esperando a mí, Rojas así que hice un trato ahí fue cuando lo traicionaste negocié mi libertad y algunos sobornos pero no soy un desalmado te diré a dónde lo llevaron Paolo está en un complejo en Barrial si le hicieron algo vendré por ti promesas, promesas si fuera tú me apuraría, Rojas Paolo no está en las mejores manos nota doblada con cuidado secretos de Bembe otro de los coccionables que hay vale, hay un guardia ahí vale vale ¿dónde está Paolo? en uno de estos tres puntos ¿puedo hacer un viaje rápido? sí, con salto agrílico allá debo a ver da la vuelta en tres puntos va a estar en el S que se me ha dejado por un segundo lo capturaron se lo llevaron a un maldito balneario ¿un balneario? ¿qué quieres decir? ¿está bien? ¿es un balneario elegante? ¡Bicho! me llamaré cuando lo encuentres ¿sí? vale están uno de los tres ¿vale? no quiere decir que esté en este vale vamos a buscar como siempre la entrada trasera si, guardias hay este es pequeño si está se le verá rápidamente ¿eh? me dice que hay un guardia por ahí no sé vale tranqui ¿sólo dos guardias? ah, ahí tienen a alguien no, pero no es Paolo vale venga va a empezar el show vamos a empezar quitándonos a esta buenas noches a ver levanta la cabeza campeón anda es que no quiero disparar a la otra ahí joder justo ha movido la cabeza no hay ninguno más aquí no está Paolo ojo esto ya que estoy aquí a ver venga aparta venga María Marquesa seguiría con vida si se hubiera quedado en lágrimas lejanas dice que por aquí hay esto vamos 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 si he liberado los dos que había dale dale este vale ya hay un guardia vale fuera venga voy a coger el coche este tardaré menos el coche vale vamos a ver vamos al siguiente venga este me imagino que el siguiente es el más grande de los tres o parecía el más grande estarán este la persona va a llenar ándale que Paolo esté aquí o bajaré a vente muerde esa arma ahora te estás pasando tengo listo vale genial aquí no vale aquí no vale media cinta ya aquí no vale media cinta condenado venga arriba arriba paolo paolo soy Dani paolo paolo me parece que tampoco está aquí paolo paolo a ver si está aquí entra aquí no está mira mira paolo está ahí está ahí amos estos teléfonos nuevos Son delgados. El dolor es parte de un preso. Eso lo aprendí de Castillo. Mira el viviro. No está bien este punto sin mis campamentos de parias. Los huérfanos como tú son los mejores sujetos de prueba. También los pobres o cualquiera al margen de la sociedad. 0.5 centímetros cúbicos de PG-240. Lo que llamas el veneno. Y está entrando por tus venas. El doctor lo ordenó. Y solo me resta. ¡No me mierdas! ¡Lo tienes de pasillo! Buenos días, Dami. ¿Me extrañaron, Singaos? Vamos, cariño. Estás a salvo. Estás conmigo. ¡Me puso algo! ¡Dios mío! ¡Me puso algo! ¡Llévala con Matías! ¡Rápido! Bien, bien. Ya vemos allí. Necesito entrar en el coche y llegar hasta Matías. ¡Matías! Necesito tu ayuda. ¡Dani! ¡No puedo hablar ahora! ¡Paolo viene para acá con Talia! ¡Fue el maldito doctor! ¡Me envenenó! ¡Necesito tu ayuda! Bien. Debes venir a mi clínica por tu cuenta. ¡Toma el camino norte! ¡Ese llega directo! ¡Bienvenido, Dami! ¡Dani! Me parece que me parió el doctor. Necesito un auto. No llegaré caminando. ¡Muévete, Dami! Tienes que llegar con Matías. ¿Qué hace el doctor aquí? Ah, vale. Esto es producto de un gas. ¡Túrate un momento y por la ciencia! ¡Dime cómo te sientes! Me deja marcar el destino. ¡Ay! No eres real. A esas alturas el PG-240 ha traspasado la barrera del cerebro. ¡Cállate! Tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan. Tu subconsciente está ganando terreno. ¡Cierra la maldita boca! Solo te pido un favor. Deja tu cuerpo intacto para la autopsia. Encima cayendo rayos, ruedos... Tudia intensa. ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Por qué se paga el coche? ...con carado Libertad o Castillo. Lo único que te gusta es disparar. ¡Lita! No. Esto no es real. ¿No lo entiendes? Nunca debimos subirnos a ese bote, Dani. Lo obligaste. Teníamos que irnos. Castillo nos estaba acorralando. No, Dani. Venían por ti. Debería haber estado con Clara, pero vine a la ciudad a despedirte. ¡Ah! ¿Cómo ibas a verlo? Ocupaste mi lugar en libertad. Dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa. ¡Le viste a ser tú! ¡Lo siento! Tenías que ser el suerte puro. ¿Qué se siente? Todo está por el veneno que nos ha metido el puñetero doctor. ¡No, no, no! ¿Taller de reparaciones los huérfanos? ¿Ese es tu gran sueño americano? Es un hombre horrible. Taller de reparaciones resolver. Suena mucho mejor. ¿Alejo? ¿Sabes a qué me suena los huérfanos? A maldita lástima. Debería estar ahogándome en coños yanquis. No debías morir. Todo esto fue tan rápido. ¿Debía morir? ¿Es lo único que dirás, Dani? Dejaste mi maldito cuerpo en esa azotea. También nos iban a matar. ¡Vamos, vamos, que llegamos! ¡Alejo! ¡Por favor, detente! ¡Matías! ¡Matías! ¡Dani, sigues tú! ¡Paulo, no debí dejarla! ¡No debí dejarla! ¡Fue el pinche, bebé! ¡Nos delató! ¡Así no, Andrés, no! ¡Tenemos que morir juntos, recuerdas! ¡Dani, qué haces! ¡Dani! ¡Escúchame, suelta el cuchillo! ¡Ay, Dios mío, Dani! Bienvenido de vuelta, idiota. ¿Cómo está Talia? Ambos tienen suerte de tener al mejor doctor de Yara. ¿Dónde está Paolo? Afuera. Está planeando la guerra. ¡Carajo! Si vuelven a herirte así, no voy a volver a salvarte. ¡Madre mía, chaval! ¿Qué valor hay que tener para clavarse el cuchillo y sacarse el móvil, tío? Que lo tenía adentro, tío. ¡Fuad, flipas! A ver. Aquí hay alguien con quien podemos hablar. Seguramente será Paolo. Efectivamente, a ver qué no lo hizo. Justo el guerrillero que buscaba. Bicho se volvió loco. Gritó cosas sobre Bembé y lo culpó por lo que le pasó a Talia, a ti y a mí. Se fue anoche mientras dormíamos. Creo que el idiota fue por Bembé. No sé cómo Bicho planea encontrarlo. Bicho siempre nos ha apoyado y nosotros no. Encuentra a ese cabrón, ¿sí? Habrá una... Buena suerte. A estas alturas, todos importan. A ver, el bicho, la tontería que habrá hecho. Vale, genial. Me he equivocado a todos. Ayuda, dice uno. Vale. Demunición hasta arriba. Vale. ¡Corran! A ver. A ver dónde nos lleva la misión. Aquí, a este punto. El punto más cercano. Desde aquí puedo hacer un salte de ari. Estamos cerca, sí. 400 metros. A ver, el bicho, la tontería que ha dicho que el Bembé es un pájaro de cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Bicho, bicho, come mierdas desquiciado. ¿A dónde está? A ver. No sé. A ver si dejó algo por aquí que sirva para seguirle el rastro. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Bicho, hice lo que me pediste, güey. En este país de mierda tenemos que estar unidos. ¿Querías un arma? Me sorprendiste. Pero te la conseguí con suficientes balas como para hacerte famoso. Aquí tienes otra parte del favor. Bembé está jugando con todo el mundo. Sobre todo con las FND. En el rodeo y subastas lezcano encontrarás uno de sus negocios más gordos. Rodeo y subastas lezcano. Así que Bembé les compra armas a los militares. Parece que la entrega fue en el rodeo. Vale. Muy bien. A ver, alguna pista más se nos ha pasado. Espérate. A ver, por aquí. A ver. Por aquí yo creo que... Eh, sí, esa es la nota que hemos leído antes. Aquí no hay nada más. Lo que tenemos que buscar está afuera. ¿Qué es este creador? Seis metros. Allí. La promesa y la realidad del poder. Vale. No es importante. La otra parte, Bembé saca el viviro directamente de la fábrica. Los obreros hasta le cargan los camiones. ¿Quieres tocarle bien los huevos? Tiene un contacto en la planta de 90 armas. Yo jamás haría nada por detenerte. Después de lo que hiciste por mí, ni de coña. Pero eso que estás pensando... No vas a una parte del viviro, ¿no, Bembé? Debería ir a revisar ese almacén. Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer. Oye, ¿y el coche que había aquí ha desaparecido? ¿O es que no era? No, era. Está ahí puesto. Sí, bueno. Una de las muchas que ha hecho. ¿Qué le voy a decir? Una de las muchas que ha hecho. Ticho es estúpido. Tiene que hacer el idiota. A ver. Mira, mira, mira cómo está adelante. Mira, mira, mira. Cuidado, cabrón. Se acaba la cara de pie de todo. Aquí no está ni el Tato. El bicho le soltó los toros a todos. Sí. Suena algo por ahí. A ver. A ver los toros de las narices. Sube, ¿eh? ¿Me pongo serio con vosotros? ¿Eh? ¿Me pongo serio con vosotros? Ver puñetas. A volar. A ver. A tomar por culo. Eso es. Mira, este todavía. Aguanta. A ti a tiro con la pistola. Bueno. Suena un móvil por aquí. Una radio o algo así. Mi instrucción es breve por escrito. La entrada es el viernes en el rodeo. No confío en él. Es una puta serpiente. Nos seguimos hasta una cabaña de chapolvo en la ciudad de la colonia. Nuestra información sugería que es el hogar central de su familia. He pedido a Rodríguez que se quedara a la espera con un destacamento para rodear la cabaña. Joder, otra vez tú. Ahora, volar el toro. Increíble. Sobrevive. Fuera. Bueno, ya que estamos aquí vamos a coger eso. Anda. Un momento. Pólvora. Aquí siempre viene bien. Vale. Ya está todo. Entonces, ¿nos podemos ir? Sí. A ver. Ven, ve. ¿Dónde has ido a hacer la tontería de tu vida? Ahí. Vengamos al toro y llegamos volando. A ver. Desciende. A ver si puedo caer ahí. Que tengo altura. Perfecto. Justo donde quería caer. Vale. Aquí hay que mirar bien. Esto va a estar petro de guardia. ¿Qué es ese ruido? Comandante Fernández. Vale. Me extraña que no haya tiradores. Vale. Vamos a empezar por este. Fuera. Y ahora el comandante. Fuera. ¿Y ese de dónde apareció? De la nada. ¿Ha aparecido? Fuera. Vamos tú, que te estoy viendo. A ver. Calma el pulso. No le he mordado bien. Si no... A ver qué va a hacer el IDP ese. Se va a apañar. Fuera. A ver. Verás cómo va a tocar la alarma. El tonto... El tonto daigo. No. Se está subiendo a un sitio para lanzarme el pepino. Ahí te tengo. Quieto, quieto. Se va. ¿Tienes algo para mí? A ver. Quieto. Aquí entre las flores estamos a... a cubierto. A ver. El cohete está dando mucha vuelta. Yo no sé para dónde va. A ver. Sí, dispara. Que te lo vas a comer tú, el cohete. A ver. Aquí hay mucha guardia, ¿eh? Me parece a mí. A ver. Hola. Vamos a subir por aquí. Aquí te tengo. Condenado. Fuera. A ti también. Buen guardia. Aquí. No le tengo localizado. No. Yo creo que hay alguna guardia, ¿no? Buen perro. Coño. Es un men. Oye, tú. Acércate. Ven, acércate. O no va contigo. No. A ver. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? A ver. No me mates. Yo no hice nada. Figuienes, Enrique. Dime. ¿Viste por aquí a un chico que habla mucho? Tiene el cabello como una piña. Sí. Traía una pistola que agitó por todas partes. Me pidió que le dijera dónde vive mi comprador. Es un tipo llamado Bembé. ¿Y le dijiste? Sí. Y luego el chico salió corriendo. ¿Puedes decirme dónde vive Bembé? Nadie sabe exactamente dónde vive. Pero está en Cruz del Salvador. Cerca de la frontera. Es todo lo que sé. Lo juro. Déjame ir. Por favor. ¿Qué pasa? Venga. A ver si hay algo más interesante por aquí. Nada, ¿no? Veo que hay algún guardia más por ahí. Medicinas. Que no viene muy bien. Vamos. Me estoy a la zona. Así que estás ahí. Fuera. No tiene nada más que decir. Como dije. Es todo lo que sé. Lo juro. Déjame ir. Por favor. Venga. Paolo. Sé dónde encontrar a Bembé. Y seguro que ahí estará bicho. Exacto. Tranquilo, Paolo. Vale. Vámonos de aquí. Después de la que hemos liado. Un montón de cadáveres por todos lados. Vamos. Tira un tanque. Mierda. Un tanque. Pasa algo, ¿no? A ver. ¿Dónde es? Vale. Pues. Viaje rápido ahí. No te lo guardaré. Oye, ven aquí. A ver qué tienes que decirnos. Dani, hoy bañaremos con sangre a algunos de los nuevos reclutas. Es una emboscada rutinaria y queremos que les muestres cómo se hace. Ayúdanos. Nos vendría bien contar contigo. Muchas gracias. A ver. La emboscar. Vale, pero está en el otro territorio. Bueno, ahora mismo a lo que vamos, a la misión. A ver. ¿Dónde nos queda la misión? Por allí. Me puedo tirar con el paracaídas, yo creo, ¿no? Sí. Y de hecho eso es lo que voy a hacer. Tal como lo escuché. Parece que Bembé se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación. A ver, Bembé. Espera, antes de vernoslas con Bembé, vamos a coger que aquí hay cositas. Se puede subir con gancho. Bueno, listo. Bien. ¿Es guardia? No, hay cocodrilos. Vale. ¿Me puedo subir? A ver si para aquí puedo subir. Sí. El perro peleando saca los cocodrilos, ¿eh? Flipas. A ver. ¿Dónde vemos la caja esa? A ver. Es que me dicen que está por aquí, a ver. A no sé que haya una especie de subterráneo. Bueno, en tal caso, vamos a por Bembé y luego registramos todo. Vamos. A ver, una nota. Va, fuera. Abre. Bicho, ¿qué carajo? Sal de aquí, Dani. Te voy a volar la cabeza, este cabrón. No lo harás. ¿Ah, no? ¿No crees que lo haré, eh? Bicho, escúchame. Creíste que si venías, se arreglaría todo. Pero no está funcionando, ¿no? ¿Qué mierda sabes tú, eh? Sé que no eres un asesino. Mira cómo tiemblas. Eres una rata asustada. Una peste. Un parásito. Sí. Tomas y no das nada a cambio. Bicho, no lo escuches. Así es. Bicho, eres un bicho en chupasangre. No eres un insecto. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Quieres arreglarlo? Aprieta el gatillo. Cierra la maldita boca ahora. Me llamo Paz. Sí, sí. Bien. Eres Paz. Tu nombre es Paz. No eres bicho, ¿eh? No eres un insecto. Tu nombre es Paz. Y te necesito con nosotros. ¿Qué chamaco tan duro? Un pedazo de mierda. Al menos no les miento a mis amigos. Ya no importa, pero... Intenté salvar a Paolo. En serio. ¡Bum, bum! Vale. Puerta cerrada. Está justo... A ver, ¿puedo salir por hoy? ¡Hola, Paolo! ¡Dani! Dime que bicho está bien. Sí. Lo convencí de no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. ¡Ah, carajo! Gracias a Dios. ¿Qué, bembé? Sigue vivo. Y siendo un zingao. Coño. Esperaba escuchar otra cosa. Siempre existirá un bembé, Paolo. Pero no hay muchos como bicho por aquí. Cuando bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Que sería de mucha ayuda. Lo haré. Me lo prometo. Gracias, Dani. Dani, ¿cómo está mi paciente? Con vida. Gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Lo dices como broma, Dani. Pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan. Mira, la situación es favorable por aquí. Talia tiene una infección y nos quedan pocos medicamentos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. Pensamos lo mismo. Pasa por los tres puntos de control en el camino al oeste de mi clínica. Rápido, Dani. La vida de Italia depende de eso. Vale. Está claro que esta trampilla se tiene que abrir de alguna manera. Vale. Y que ahí debajo... Está lo que yo creo que está. A lo mejor se puede meter... A ver, vamos a mirar un poquito así. ¿Recodirlos? No. Hay peces de eso, pero bueno. Me preocupan poco los peces. Efectivamente, había una puerta. Lo sabía. Lo que harás ya no sé lo que harás. Quiero coger la caja y sin la caja no me voy, ¿eh? Vale. Mira. Esto por aquí. Esto por acá. Y la caja aquí. Esta es la caja. Con masía de supremo. Vaya, vaya, vaya. Un trastero, ¿no? Un apete de trastero. ¿Puedo subir? Sí, desde aquí abro la trampilla. Correcto. Vale. Pues ya hemos descubierto cómo se cogió eso. Bueno, pues nada más, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Seguimos el próximo día. Necesitamos medicamentos en estos tres puntos. Vale. En tres puestos de control distintos. Muy bien. Pues seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandarles un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Gracias.